No me dejas Para que te enamore una vez más Antes de que regreses a la puerta Para que no... Hola, Angélica Valentina, qué gusto verte ¿Qué haces aquí? Pues necesito hablar contigo Sí, claro, siéntate ¿Dime qué pasa? Es sobre mi abuelo ¿Te molesta que esté saliendo con él? No, 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 no No, lo que me molesta es que no haya sido honesta con él ¿Por qué me dices eso? Pues porque Fernanda me contó lo de Osvaldo Perdón que me meta, pero se trata de mi abuelo Se me hace desleal que no le hayas hablado De la relación que tuviste con Osvaldo Entiendo que hayas venido a hablar conmigo Por este asunto Pero quiero aclararte que yo no sabía Del interés que tenía Gonzalo en mí Por eso, pues no le había dicho nada Anoche lo intenté, pero él no me quiso escuchar Pero tienes que hacer que te escuche, Angélica Yo creo que no es bueno que le opulse algo tan importante, ¿no? Yo sé que tienes la intención Y te quieres alejar definitivamente de Osvaldo Y creo, no sé, dime si estoy mal Pero que por eso aceptaste vivir en las villas del hotel temporalmente No, no, así es Entre menos lo vea mejor Y respecto a decirle a Gonzalo Que Osvaldo es el hombre con quien le fui infiel a mi marido Te doy mi palabra que lo voy a hacer No puedo decirte cuándo Pero volveré pronto Pues gracias Es que no solo lo hago por mi abuelo Mira, si surge un problema entre ustedes Yo no quiero que vaya a afectar mi relación con Fer No, 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 vale Eso no va a suceder Es que es como mi hermana Y que tú salgas con mi abuelo nos puede perjudicar mucho Si ustedes no lo manejan bien Ah, sí, tienes razón No había pensado en eso Me gusta que seas así, Valentina Que siempre digas lo que sientes No puedo ser de otra forma Qué bueno que no lo tomaste mal No, no, por supuesto que no Estás cuidando y protegiendo a tu abuelo Y eso es muy lindo Ya me tengo que ir Me voy a ir a trabajar Sí, sí Adiós Buen día Gracias ¿Vas a buscar a Gonzalo? Sí, Osvaldo Mi hija está aquí Y no quisiera que nos viera platicar Ni estar cerca, por favor No te preocupes Evitaré encontrarme contigo Gracias Y quiero decirte que Espero que nada cambie entre tú y Gonzalo Cuando él se entere que Fuimos amantes Y que por eso Clemente me quitó a mi hija Yo te pido que ¿Qué dijiste, Angélica? Ella es tu famosa chatita ¿Tú, Angélica? Sí, Maite Ella es ¿Y por qué no me lo habías dicho? Claro Ahora entiendo por qué estabas tan extraño ¿Por qué esa lejanía constante conmigo? Pensé que eres un fantasma entre él y yo Eres real Aquí estás Con permiso, yo Yo no tengo nada que estar haciendo aquí No puedo creer que hayas estado viéndome la cara todo este tiempo Me engañaste, Osvaldo ¿Por qué me ocultaste? Que Angélica Medina era tú, Angélica Para evitar tus celos, Maite Entre ella y yo no ha pasado nada Sí, no ha pasado nada Además ella está empezando a salir con Gonzalo ¿Y eso qué? Yo soy tu pareja Tenía derecho a saber que esa mujer estaba cerca de ti Que había reaparecido en tu vida Aunque no haya pasado nada entre ustedes No tenía ningún sentido que te lo dijera, ¿verdad? No te importo, ve a mí la cara Te estoy repitiendo que entre ella y yo No hay nada Yo no te he sido infiel con Angélica Claro Quizá no por acción Pero es obvio Desde que llegó no has dejado de pensar en ella Ya me imagino como debes de estarte muriendo Muriéndote de celos al ver que reapareció en tu vida Pero no para estar contigo como tú lo hubieras deseado Sino con tu amigo Gonzalo ¡Y qué bueno! ¿Se puede? Pasa Me llamó Fernanda Y ya me contó todo lo que pasó Estoy hecho por... Estoy devastado, Angélica Mi egoísmo Hizo de mi hijo René El demonio que es ahora Y no solamente me duele lo que le va a pasar a Valentina Me duele lo más profundo ver a mi hijo convertido en lo que es ahora Es mi copio Ese hombre sin escrúpulos Egoísta Soberbio Que yo también fui Angélica Me duele lo más profundo ver a mi hijo de 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 mi hijo Cómo te atreviste a hablarme de amor A buscarme Mientras tú tenías una relación con Maite Amélica Yo te sigo amando Yo no he dejado nunca de pensar en ti Maite lo sabe perfectamente Te preocupaba mucho Que yo le dijera a Gonzalo Lo que hubo entre nosotros Cuando él y yo apenas estamos Empezando a conocernos, a salir Mientras que tú sí Tienes una relación con Maite Y no le habías dicho que me habías vuelto a ver Que me hablaste de tus sentimientos Sí vine Hasta tu oficina Fue para decirte que independientemente De lo que me pidió mi hija Ahora soy yo la que La que no quiere volverte a ver No quiero saber ya nada de ti Y mucho menos Volver a relacionarme contigo Ya no Angélica Angélica ¿Entonces esa parte te sufre? No ¿Cómo me duele saber que vas a sufrir? No, no, no Que ese maldito te va a hacer llorar Si te hubieras fijado en mí Todo sería distinto Porque yo sí te amo de verdad Y Daría mi vida por verte feliz Quiero de alguna manera Quiero hacer Quiero decir unas palabras Ah Muy bien A ver Este día ha sido Un día muy especial Ha estado lleno de De emociones encontradas Pero en ese momento Pero en ese momento quiero decirte Hijo que Que me hace muy feliz El tenerte aquí No sabes cuántos años Pasé ansiando este momento Salud Salud Felicidades Salud ¿Qué cosas dices, abuela? No, pero sin mal No, sin molestarte Bueno, Fer No me has contestado A la propuesta que te hice ¿Vas a aceptar quedarte aquí A hacer tus prácticas? Ay, ay, hijita Ya dinos Estuve platicándolo con Alan Y voy a aceptar Me voy a quedar aquí ¿En serio? ¿En serio? Yeah Qué bien Ay, estoy tan emocionada Y te agradezco, Alan Que la hayas convencido A pesar de que tú La vas a extrañar muchísimo Sí, Angélica Pero quedarse Es lo que más le conviene Por el momento Ojalá algún día Tú también quisieras Quedarte a trabajar aquí Me daría mucho gusto Gracias, papá Pero tengo un buen de trabajo Ahorita en Los Ángeles Y además vivo con mi mamá Bueno Me da mucho gusto Que vivas con tu mamá ¿Cómo está ella? Bien Bien, pero no está contenta De que yo me haya reencontrado contigo Digo, no sabe que estoy aquí Pero yo sé que no va a estar de acuerdo La verdad creo que sería muy difícil Para ella que yo regresara a Cancún Y la dejara sola en Los Ángeles No, no, no Claro que no Ni te estoy pidiendo eso Tu mamá no me perdonaría Que te vinieras conmigo Pero me da mucho gusto Que acompañes a tu madre Bueno Pero si vas a venir a vernos aquí A vacacionar unos días A pasarla con nosotros Sí, claro que sí Voy a venir a verlos muy seguido Te los prometo Que de mí ya no se van a deshacer tan fácilmente Oye, no quiero hacerlo, mi amor Es otro motivo para celebrar hoy ¡Salud! ¡Qué bueno que te quedas! Bienvenidos ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!